¿Por qué te detienes? Te dije que quería acompañarte a tu casa. Yo prefiero que te vayas, Sebastián. No me va a pasar nada, puedo irme sola. No, 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 no pienso dejarte sola, en absoluto. Sebastián, nada malo me va a pasar. Vete a tu casa, además. Yo creo que por hoy ya hemos retado a mi familia y a la sociedad. No, 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 no me parece lo correcto. Además, Soledad, quiero que tengas la certeza de que nunca voy a dejarte sola. Así que mañana a primera hora le dices a tus padres que voy a ir a tu casa para definir nuestra situación sentimental, ¿de acuerdo? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, muy seguro, Soledad. Confía en mi palabra. Como caballero que soy, sé responder por mis acciones. Pero sobre todo estaré allí. Porque te amo. ¿Estás seguro? No quiero que te sientas obligado. Además, lo que pasó fue algo que quisimos los dos. Lo sé. Y por eso te prometo que nunca voy a abandonarte. Mucho menos te dejaré sola. ¿Dónde nos crees? ¿Qué? Nada. Nada. Vete ya, sí. Vete. Vamos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!